Estamos de vuelta en esta edición de Tele 13 Tarde, hemos revisado en el primer bloque varias de las noticias más importantes de la jornada. Es el momento de revisar a otros de los protagonistas del día, precisamente con protagonistas en Tele 13 Radio a esta hora. Así que tomamos contacto con Consuelo Solar y con Infanta María para que nos cuenten cuáles son los protagonistas de esta jornada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos están saludando desde Tele 13 Tarde. ¿Cómo están, Mónica, Iván? Nosotros aquí, como todos los días, en Protagonistas con Consuelo Solar, revisando quiénes son los protagonistas de la noticia. Y a esta hora, nuestro protagonista es nada menos que el ministro del Interior, Andrés Chávez, que está en medio de un fuego de crítica, ¿cierto?, por parte de la oposición, por su rol en el caso Catrillanca, después de que se revelara ayer una declaración judicial del general Victoriano, que ya está renunciado, donde sostiene que él, el mismo día que murió Camilo Catrillanca, le habría dicho por teléfono al ministro del Interior que Camilo Catrillanca no estaba armado durante el momento del ataque. Claro, el problema es que el ministro del Interior dijo que en ese momento había habido interferencia en la llamada, por lo que no escuchó que el joven asesinado no tenía arma. ¿Y qué ha pasado? Bueno, en medio de todos estos cuestionamientos, los partidos políticos de oposición han comenzado una ofensiva transversal. El Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Comunista y también el presidente de la ADC quieren pedir o han pedido la salida del ministro de su cargo. Incluso muchos de ellos llegaron esta mañana hasta La Moneda a dejar una carta. La bancada del Frente Amplio fueron los que llegaron hasta el Palacio de Gobierno, con la carta donde exigen la renuncia al ministro del Interior. Pide que se sepa de una vez la verdad y no a cuenta gotas. Beatriz Sante dice que a un ministro del Interior al que no se le tiene confianza, el ministro Chadwick, que es un ministro que ya no está cumpliendo su rol, por lo que su salida no puede esperar. Bueno, y el ministro hoy día llega, debiera llegar, ya debiera estar a esta hora, ¿cierto? En el Congreso, a la una y media estaba planificado que llegara hasta la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Aún no llega, según las informaciones que tenemos desde el Congreso en Valparaíso. Tenía que estar a la una treinta, no ha llegado, lo cierto es que ha tenido una hermética. Mañana estuvo encerrado durante toda la mañana en su despacho en La Moneda. Bueno, y las actividades para la tarde son en el Congreso. A la una y media entonces estaba presupuestado que llegara a la Comisión de Hacienda a discutir el proyecto de ley de migración y extranjería. Y después está invitado durante la tarde a otra de las comisiones. Está invitado al Senado para discutir los cambios necesarios en la ley de las Fuerzas Armadas y de Orden. Algunos parlamentarios han planteado la posibilidad de una acusación constitucional, sin embargo no estaría al piso para esto. La democracia cristiana no está convencida del todo y sin los votos de la ECE esto no sería posible. La conversación en su voz protagónica. Protagonistas. Tele 13 Radio. Y en nuestro protagonista digital al mediodía entrevistamos a Patricio Duce, presidente ejecutivo de Espacio Público, que están dando a conocer, lo dieron en exclusiva con nosotros, el primer capítulo de la encuesta Chilenas y Chilenos Hoy, desafiando los prejuicios, complejizando la discusión. Y es el primer capítulo que está enfocado en la migración e integración social. Hay resultados bien interesantes donde se habla de que en el discurso público la gente, los chilenos, estamos muy abiertos a la integración social, a tener viviendas sociales cerca de nuestra casa, a la migración, pero que hay grupos duros que están en contra, digamos, tanto de la integración como de la migración, pero que hay mucho prejuicio relacionado con esto. Por ejemplo, en el caso de la migración, las preocupaciones principales de los chilenos son la seguridad ciudadana y la llegada de nuevas enfermedades. Y también se refirió a la posibilidad de reformar carabineros, y esto fue lo que dijo un protagonista digital aquí en Tele 13 Radio. No es bueno para el Estado de Derecho, cierto, que la gente no confíe en carabineros. Obviamente hay que hacer reformas institucionales importantísimas para recuperar esa confianza, pero solo alimentarse un discurso de pegar te genera, como te digo, pan hoy, pero probablemente a menos plazos te genera problemas sociales con los cuales vas a tener que lidiar. Así que yo espero que podamos instalar un debate más racional en estos temas. Análisis y conversación en Protagonistas Tele 13 Radio. Y nuestra próxima protagonista es la directora del CENAME, del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda, que estuvo esta mañana conversando aquí en Tele 13 Radio, en Mesa Central, pidiendo una especie de voto de auxilio, llamando a los parlamentarios a aprobar la ley corta en el menor plazo posible y con la menor cantidad de indicaciones, algo que se debe ver hoy a las dos y media de la tarde. La ley corta, recordemos, aumenta los recursos para los organismos colaboradores del CENAME, y claro, lo que termina diciendo Susana Tonda es, no le pidamos a esta ley que es para una cosa en específica, que es urgente solucionar todo el problema grande que hay del Servicio Nacional de Menores. Escuchemos lo que dijo esta mañana aquí en Tele 13 Radio, Susana Tonda. La ley corta ya, con la menor cantidad de indicaciones posible, porque esto tiene que pasar a un tercer trámite, dado que incorporaron indicaciones, y no falta mucho para que se discuta en el resto. Ya tenemos, terminando el primer trámite, ojalá que lo terminemos ahora en enero, el nuevo Servicio de Protección de las Niñas. Ahí da tiempo para que conversemos todas estas cosas, y probablemente llegue a la misma comisión. Entonces, definitivamente son los distintos cuerpos legales los que van armando el puzzle. No le podemos pedir a una pieza del puzzle que resuelva temas que nos deben resolver, más de fondo, o sea, que nos deben resolver las otras leyes. Estamos pidiendo un voto de confianza y un voto de auxilio. Recordemos que este es uno de los primeros proyectos de ley del actual gobierno del presidente Sebastián Piñera. Dijo la directora del Sename, Susana Tonda, que están presentadas demasiadas indicaciones en este caso, y que si se empiezan a discutir una por una, finalmente va a terminar siendo una especie de ley larga. Claro, y el problema de esto es que se siguen dilatando los recursos. Dice ella que ya se perdieron los recursos del 2018, y que cuando vamos a los datos concretos, lo que permite, o que permitiría la ley corta, es aumentar de 98.000 pesos al mes, que es lo actual, a 480.000 pesos por niño la subvención. Susana Tonda dijo que esta normativa busca desahogar el déficit actual que tienen todos los organismos y las fundaciones colaboradoras del Sename, que hay que recordar que son las que atienden a la mayoría de los niños del Sename. Por eso es urgente poder aprobar estos recursos y este aumento de recursos para estas instituciones. Se lo ejemplificó, dijo en la última licitación que empezó a operar en febrero, se licitaron 86 residencias de las 200, y el 38% se declaró desierta por falta de oferente. Así recorremos nuestros protagonistas de hoy, volvemos con ustedes allá en Tele 13 Tarde, Iván Mónica. Muy bien, muchas gracias Connie y Consuelo por estos protagonistas de esta jornada. Buenas tardes.